Y ahora sí, vamos a hablar de un tema que a muchas de nosotras, y digo nosotras porque me voy a enfocar en las mujeres, nos preocupa, nos acobarda por momentos. A lo mejor vos que nos estás escuchando tenés alguna amiga, o tu mamá, o sos hija de... Bueno, y de golpe decías, yo me quiero independizar, quiero tener mi auto, o a lo mejor ir trasladarme, tengo el carnet de conducir, pero, ¿qué pasa? El auto sigue ahí, en el garage, estacionado, y siempre estamos. Me llevas, me traes, pero no nos podemos poner al frente del volante. Estamos en línea justamente con la autora de un libro muy interesante, que se llama Poné Primera, pero en realidad es Ponete, entre paréntesis, ¿no? Ponete Primera, para superar justamente este miedo a conducir. Estamos en línea con Alejandra Hartmann, ella es autora justamente de este libro. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Romina Sosnavar te saluda. Hola, Romina, ¿qué tal? Buenas tardes, qué linda introducción. Bueno, muchas gracias, Alejandra. La verdad que estoy muy feliz por entrevistarte, porque es un tema que a lo mejor no es fácil de abordar, o por lo menos no se habla demasiado en los medios, y es un miedo que en realidad se llama amaxofobia, ¿verdad? Y que existe, que es una fobia o que es un miedo en particular justamente a conducir un vehículo. ¿Por qué crees vos, Alejandra, que nos pasa eso y en particular a las mujeres? Bueno, la verdad que hay muchas razones. Tenemos que también separar de lo que es una fobia, que ya es casi cuando estás en la situación de que te sentás en el auto y empezás a sudar y no soportás estar en el auto. Y el miedo, que el miedo es más fácil que trabajar que la fobia, porque el miedo puede ser que te conduzcas, pero que, por ejemplo, le tengas miedo a ir a la ruta, a las autopistas. Claro. Y también, por supuesto, existe el miedo que te paraliza, que no te permite manejar, pero es el miedo a que se te pare el auto, a tropezar a alguien, a tener un accidente. Y acá lo importante para decir es que es más común de lo que uno se imagina. Cierto. Y que se trabaja. La verdad, este libro que vos comentás, ponete primera, lo escribí junto con una psicóloga, Amorina Díaz, que ella aborda el tema desde la parte, te diría, mucho más psicológica y médica de la problemática, que yo lo empiezo a ver cuando digo, ¿por qué no llegamos en Argentina a...? O sea, solamente somos el 35% de mujeres las que tienen licencia de conducir, pero más sorprendente aún, solo manejan dos de cada diez. Por todo esto que vos estuviste mencionando y que yo te estoy contando. Claro, 35% nada más es un dato que no lo tenía yo. Es muy interesante, Alejandra, lo que estás contando. Sí, en un país como en Estados Unidos son más mujeres que hombres las que manejan, como para ponernos en proporción. Claro, claro, sí, sí, trazar una perspectiva, ¿no? Porque la verdad, si bien uno ve muchas más mujeres al volante últimamente, ¿no? Digo, en los últimos años eso ha ido creciendo. Pero un 35% en un mercado de un 100%, mayoritariamente hombres, la verdad que es una proporción bastante baja aún, ¿no? Sí, exactamente. Esto en los años, como vos muy bien decís, fue creciendo. Nos llegábamos, hace ocho años atrás nos llegábamos al 30%. Mirá. Pero igualmente hay que destacar que muchas veces lo que nos sucede es que, bueno, hacemos el esfuerzo, hacemos el curso de manejo. Damos el examen, pero después, con el tiempo, nos vamos alejando cada vez más del manejo. Es verdad, nos vamos como acobardando, ¿no? Hay, a ver, hay varias situaciones, y es cierto, y está muy bien lo que vos marcás, y es muy bueno haberlo hecho también con una psicóloga, porque hay situaciones, primero, cada mujer es particular, los hechos que nos van pasando a cada una es particular, pero, por ejemplo, hay casos donde, a lo mejor, o tiene que ver con la maternidad, ¿no? Con abordar un embarazo, con pensar más que nada, uy, ¿qué pasa? Porque ya estoy pensando en que hay otra vida. Bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Que nos van pasando a las mujeres, o ir a trabajar, como vos bien decías, tengo que agarrar una autopista para hacerlo más rápido. Bueno, ¿qué es lo que incluye el libro en sí, Alejandro? ¿Cómo vos te centraste? ¿Qué fue lo que te inspiró, digamos, para poder escribir este libro? Bueno, la verdad que fueron estas estadísticas que estamos conversando, pero más sorprendentemente esto de que es más común de lo que uno cree, que la licencia de conducir quede encajonada. Y después te encontrás con estas situaciones de, Ale, me separé, pero entonces ahora me toca llevar a mí y a los chicos al colegio, o sea, me tengo que arreglar yo, o me conseguí un trabajo, pero ese trabajo requiere que yo maneje. Claro. Y ahí empezar a darse cuenta que esta negación que uno en algún momento tenía con el manejo, porque a veces, viste, empezás a poner excusas, a decir, bueno, yo no manejo, pero porque con las aplicaciones me arreglo, o porque me llevan siempre. Pero después, cuando viene el momento de que tenés que manejar, por esto que yo estaba comentando, era, no, che, me parece que es un poco más profundo, y estoy teniendo algún temor, que puede ser variado, como te he contado, o sea, personas que han tenido accidentes y luego han quedado traumadas por ese accidente. Sí, claro, claro. Un instructor de manejo que te haya bloqueado, y después no quisiste saber más nada. Esto de que, bueno, empiezo a manejar, sí, o, viste, que a veces hay días que tardamos un poco más para estacionar y me empiezan a tocar bocina, tocar bocina, y eso también me paraliza, y, viste, y empezás como a decir, bueno, no, mejor no manejo. Claro, porque es cierto, o sea, estamos inmersas, ¿no?, aquellos que ya manejamos y demás, pero es un mundo tan difícil y sobre todo ahora, más allá, socialmente, estamos manejando como estamos viviendo, ¿no?, con un acelere, con pasar semáforos muchos, a lo mejor en rojo, no frenar. Digo, hay situaciones donde primero tenemos que estar con todos los sentidos puestos, ¿no?, ¿no?, ¿cierto?, en el volante y en el auto y tratar de que de alguna manera abordarlo de una manera mucho más tranquila, y lo que dicen justamente es eso, ¿no?, que las mujeres o la mayoría de las mujeres son mucho más conscientes a la hora de manejar y tranquilas que los hombres, por lo menos estadísticamente. ¿Esto es así, Ale? Sí, totalmente, y vos sabés que, y esta, es dato no opinión, ¿ok? Claro, comprobado. Sí, comprobado. Somos mucho más conscientes en el uso del cinturón de seguridad. Ahí está, ahí está. En el no uso... Más cautelosa, ¿no? Más cautelosa. En el no uso del celular, no digo que no lo usen, o sea, lo que digo es que porcentualmente la mujer es más cuidadosa en estos detalles de la seguridad alrededor del manejo. Está mucho, o sea, busca mucho más información cuando vos tenés un bebé y cuáles son las sillas correspondientes según la edad que tenés que llevar en el auto. Totalmente, según el peso del bebé, del niño, cuando va creciendo. Exactamente, la mujer es mucho más cautelosa. Claro, claro, es verdad. Ahora, Ale, digo, según tu experiencia, ¿no? ¿Vos creés que aquí en la Argentina sigue, o seguimos siendo un país muy, pero muy machista en cuanto al manejo en la calle? Porque, me refiero a esto, ¿no? Se me vienen imágenes, te tiran el colectivo encima, los taxistas no te dejan pasar, como vos decís, te tocan bocina, te empiezan a decir, anda a estacionar, apurate. Bueno, una serie de situaciones que realmente hay muchas de nosotras que a la larga lo podés superar, pero a la larga decís, hay gente que te dice, yo no manejo más, porque es un nivel de estrés que es complejo, ¿no? Sí, claro. De superar, por esto de que la mayoría son hombres. Sí, vos sabés que es uno de los motivos principales por los cuales la mujer no maneja. Cuando nosotros, o sea, nosotros arrancamos como con este tema siendo vivos, los vivos nos llevaron a hacer talleres, que hoy terminó siendo el libro, pero en estos talleres que nosotros comenzamos como a investigar y a hacer estadísticas, es de las top tres de causas, es esta agresividad que hay en la calle. Pero igualmente, también quiero decir que la agresividad en la calle es de hombres y de mujeres manejando. Hoy, viste, y está bueno esto que trajiste, que últimamente también, y esto lo trajo después de la pandemia, hay mucho más nerviosismo en la calle. Exactamente. Sí. Y también esto hace de, no, yo no me, hay, pareciera que hay mucho más vehículos dando vuelta. Es verdad. La gente estaciona en cualquier lado. Cualquier cosa, sí. Sí, 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 acá ya nos metemos también en la falta que hay alrededor, ¿no? De lo que es la educación vial. Exactamente. Hay mucho por hacer también todavía por ahí. Sí, sí, hay mucho por hacer y la verdad que es un tema tan apasionante. Yo, antes que nada, quiero decirles que Alejandra Hartmann tiene un Instagram que es arrobaladysfierros, que la verdad se los recomiendo, ¿verdad? Es así tu arroba en Instagram, ¿verdad? Sí, exacto. Perfecto. Donde también vos hablás, te sentás y hablás, bueno, das algunos consejos justamente de manejo. ¿Dónde podemos conseguir el libro, básicamente? Mirá, hoy el libro está en la mayoría de las librerías del país y si no, si lo buscan por internet, van a ver que hay varias librerías que lo están vendiendo online. Además, es un libro, yo digo, es el libro ideal para la guantera del auto, porque primero hablamos de todo lo relacionado con el miedo a conducir, hay ejercicios para ayudarte a trabajar este tema y tratar de ver con todos esos ejercicios que damos y los ejemplos que te damos de que lo puedas ir trabajando. También hay tips de manejo, porque a veces los miedos también están relacionados como tengo miedo de manejar en la montaña, en el ripio, qué pasa cuando hay nieve. Y hay muchos tips de cuidado del auto, yo soy mecánica de autos, entonces es, bueno, cómo ayudarte a hacer un mantenimiento preventivo del auto para que el auto no te deje y eso no te paralice. Exactamente, y es fantástico, arroba Ateneo Editorial, es justamente este libro que se llama, reiteramos, pone Primera para superar el miedo a conducir, arroba Lady Fierros, entonces allí la encuentran en Instagram. Alejandra, ha sido un gran placer, yo me quedaría mucho más tiempo, pero la verdad que se nos está terminando el programa. Seguramente te vamos a volver a convocar. Alejandra, muchísimas gracias por esta nota. Bueno, gracias a ustedes y muy buen fin de semana para todos. Igualmente, igualmente para vos, Alejandra, te mandamos un beso grande. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Alejandra Ardman, ella es justamente autora de este libro, Ponete Primera para superar el miedo a conducir, lo hizo junto a la psicóloga Amorina Díaz, arroba Lady Fierros, arroba Ateneo Editorial.